Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño como, digamos, update de lo que nos ha traído hasta los avances que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría decirse que es la primera evidencia que se tiene del uso de campos eléctricos y magnéticos sobre los tejidos biológicos o a partir de tejidos biológicos? Eso que nosotros definimos la clase pasado como bioelectromagnetismo. ¿Qué creen ustedes que fue lo primero que pasó en la historia o de las primeras cosas que se tiene evidencia, que en lo que se haya evidencia, pues, como ese uso? ¿Alguien que se imagine algo? No sé, el movimiento, pues, de las personas, pues, y eso. ¿El qué? ¿El qué, perdón? El movimiento, ¿no?, como tal, pues, de las personas. Pero no, o sea, como de algo que se haya como registrado, o sea, como que se haya, pues, como tenido evidencia científica. Sí, de pronto el movimiento es un fenómeno que es electromagnético, pero que se haya utilizado, pues, como alguna herramienta o algún método para registrar o para hacer algo con este tipo de señales, ¿cierto? Podríamos hablar de electrocardiografía o de, no sé, de una estimulación eléctrica hace mucho tiempo. Bueno, resulta que las primeras, las primeras evidencias datan del antiguo Egipto, ¿cierto? Los aeroglíficos que se encontraron, pues, que son más o menos de 4.000 años antes de Cristo, en los cuales los antiguos pescadores en el río Nilo utilizaban la energía que producían unos tipos de peces especiales en el río para poder ver en dónde se encontraban los peces y hacer una pesca mucho más eficiente. Ellos utilizaban un pez eléctrico, el pez gato o el pez torpedo, el cual ellos lo amarraban a una, digamos que a una cuerda. Este pez, por estar asustado y amarrado, empezaba a liberar choques eléctricos en el agua y al tocar, pues, a sus compañeros peces en el agua, los peces se movían rápidamente o saltaban del agua y era más evidente para los pescadores saber en dónde estaban los peces y podían pescar de una mejor manera. Esa es como de las primeras evidencias que se tiene de este tipo de tecnología, del uso de este tipo de señales en la historia. Posteriormente, 2750 a.C., también se encontró evidencia del uso de este pez en otra tumba egipcia. En este caso, acá tenemos al pescador utilizando el pez torpedo también para hacer perturbaciones en el agua y poder visualizar en dónde se encontraban los peces. Posterior a eso, ah, bueno, ¿cuál era el pez? Este pez que se llama el catfish o pez gato, el nombre científico es Malapterus electricus, es un pez, pues, que tiene la propiedad de que a través de su piel libera descargas eléctricas y es un mecanismo de defensa que él utiliza para entender. Miremos que el pez tiene unas barbas, esas barbas se ven representadas acá en los jeroglíficos egipcios, también de cierta manera, se ven, pues, como esa representación. Es el pez gato. Luego, en el 46 a.C., el médico del emperador romano, Escribanus Largus, usaba también este tipo de, digamos, que de señales, pero ya con aplicaciones médicas más específicas en esa época. Él usaba al pez torpedo para curar el dolor de cabeza del emperador. Entonces, digamos, el emperador llegaba donde el médico y le decía, tengo mucho dolor de cabeza. Entonces, lo que hacía el médico, Escribanus, era que tomaba el pez torpedo y lo colocaba sobre la cabeza del emperador. Entonces, al liberar descargas eléctricas, producía tanto dolor en la cabeza del emperador que se le olvidaba el dolor que tenía previamente. Y entonces, no, no, ya me curé, ya no necesito que me haga ningún remedio para este dolor, ningún tratamiento. Evidencia de eso se encuentra en este libro, Tratei de Fisionomía, que fue escrito, pues, también por este señor. Y, pues, bueno, se encuentran en idiomas antiguos, pero se tiene evidencia de eso. Los primeros documentos científicos orientados a la explicación de fenómenos eléctricos y magnéticos datan de los años 1500 a 1600. En este caso, William Gilbert, médico de la reina Isabel I, escribió un tratado de electricidad y magnetismo que se conoce como The Magnetic. Es uno de los libros más importantes de la historia en cuanto a explicación de fenómenos, de atracción de cuerpos. Explica, de cierta manera, desde su visión, cómo es que se daba la interacción entre los diferentes cuerpos celestes. Es cierto, en este caso él ya pensaba que los cuerpos celestes eran esferas que flotaban en el espacio, pero no tenía ni idea de la concepción de gravedad. Se pensaba que la interacción entre los diferentes cuerpos era una interacción del tipo magnético, que eran grandes imanes y que, de cierta manera, su interacción se daba por campos magnéticos. Él fue uno de los pioneros en definir o darle nombre a esas propiedades eléctricas que tenían algunos materiales, en específico las pequeñas cargas que se almacenaban en este material que se conoce como ámbar, que permite, pues, interacciones eléctricas, o evidenciaba de cierta manera fácil interacción eléctrica con otros materiales. El ámbar fue un material que se estudió desde los antiguos griegos, no después que lo haya descubierto este señor, sino que desde esa época ya se sabía que este material tenía unas propiedades extrañas, las cuales al ser frotado con fricción, pues, por fricción con otros materiales, presentaba atracción o repulsión con ciertas cosas en la naturaleza, y a ese material le dieron el nombre de electrón, a ese material, ¿cierto? Este nombre es en griego. Luego de ahí es que viene el nombre del electrón para la partícula que se define como la unidad fundamental de la carga en el átomo. Entonces, las primeras concepciones de materia y de fenómenos de la naturaleza. Desde los antiguos griegos se buscaba explicación a muchos fenómenos de la naturaleza y de qué estaban compuestas las diferentes sustancias que habían también en la naturaleza. Entonces, desde esa época se tenía la idea de que habían cuatro compuestos fundamentales de los cuales toda la materia y la energía estaba hecha. Estos eran la tierra, el fuego, el agua y el aire, ¿cierto? Para los griegos, toda la materia y todos los cuerpos que estaban a su alrededor, todo lo que conformaba el universo, estaba compuesto por una mezcla en diferentes proporciones de estos cuatro materiales fundamentales. También fueron de los pioneros en definir leyes de la mecánica y el movimiento. Eran grandes matemáticos y grandes físicos y así como Arquínez empezaron a diseñar diferentes máquinas y mecanismos que permitían facilitar la ejecución de trabajos laboriosos para el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, el caso de las palancas y sistemas hidráulicos que les permitían mover masas de agua desde lugares muy alejados hacia puntos en donde ellos necesitaran ese recurso. También fueron grandes estudiosos de todo lo que era el movimiento de los cuerpos celestes, de todo lo que conformaba la bóveda celeste y fue pues como el nacimiento de la astrología. Más adelante, ya pues más cercano al siglo XVIII, al siglo XVII, siglo XVIII, llega Newton y con, digamos que con un golpe de suerte, no mentiras, eso es pues más que todo una historia, pero la verdad es que él fue un gran estudioso y un gran curioso de los fenómenos de la naturaleza y cimentó las bases de la mecánica clásica, ¿cierto? Él planteó las leyes de movimiento y de gravitación universal que incluso hoy en día son utilizadas en gran parte de diseños de ingeniería, ¿cierto? O sea, todo lo que es el diseño de mecanismos, todo lo que es el diseño de edificaciones, de vehículos que se muevan a velocidades pequeñas, ¿cierto? Digo, pequeñas desde el punto de vista cósmico. Todos estos diseños se describen mediante la mecánica clásica, ¿cierto? Las tres leyes de Newton. Este señor era un idealista, consideró que el universo estaba conformado por partículas que interactuaban entre ellas, es decir que el universo no era una masa continua, sino que él consideraba que cada parte en el universo estaba aislada de las otras, pero que había interacción entre ellas, ¿cierto? Entonces, de ahí se derivaban sus fuerzas de las leyes de Newton, ¿cierto? En las cuales se tiene la ley de inercia, la ley de fuerza y la ley de acción-reacción, las cuales implican que los sistemas se encuentran aislados y que lo único que interactúa en esos sistemas son las partículas que lo componen, ¿cierto? Las masas que se encuentran en ese sistema. Entonces, desde ese punto de vista mecanicismo, mecanicista, perdón, era fácil explicar, cómo cuerpos sólidos interactuaban entre sí, cómo se presentaban movimientos, cuáles eran las fuerzas que interactuaban en esos cuerpos para provocar el movimiento, pero era difícil explicar otro tipo de fenómenos como que un cuerpo pudiera liberar energía, ¿cierto? El calor que se producía en un cuerpo porque éste liberara energía o que un cuerpo se enfriara permitiendo absorción de energía en el cuerpo, ¿cierto? Para él, en otro caso, para él la luz era una aglomeración de partículas, no estaba muy bien definida en la época, qué clase de partículas, pero para él, el mero hecho de poder ver eran partículas que colisionaban contra sus ojos y formaban la imagen, ¿cierto? Eso era para él la concepción de la luz. Vamos bien ahí, muchachos, hay preguntas, comentarios. Vamos bien, muchachos. Luego, con el avance de todo lo que fue las máquinas mecánicas, empezaron a evidenciarse otras propiedades, otras propiedades e interacciones en la naturaleza, estas ya dadas por unas partículas que estaban conformadas por cargas, ¿cierto? A estas interacciones se les fue definida mediante la... o estas interacciones fueron definidas mediante las ecuaciones de Maxwell, las cuales se explicaban la interacción entre cargas y entre corrientes. Entonces ya, para este tipo de fenómenos, ya la explicación mecanicista en la que todo estaba conformado por partículas y entre todo existía vacío, cambiaba, ¿cierto? En este caso ya era necesario considerar que el medio mediante el cual están interactuando las diferentes partículas estaba conformado por una sustancia o por un... estaba llena con algo que permitía que esa interacción se diera, ¿cierto? Y ese algo fue llamado el campo espacial, el campo vectorial. Se consideraron varios tipos de campos, se consideró el campo eléctrico y el campo magnético y una mezcla de los dos que se conoce como el campo electromagnético. Esta interacción luego fue definida como la luz, ¿cierto? lo que se transmite a través del espacio por la interacción de los dos campos en este medio. También otra área que tuvo gran relevancia en la historia y que en el momento sigue teniendo gran relevancia en la historia fue la química. La química aparece como una ciencia que intenta explicar cómo están compuestos los materiales en la naturaleza, ¿cierto? En la antigüedad, como les había comentado, se consideraba que todos los materiales de la naturaleza estaban compuestos por cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Hubo una época en la historia en la que se pensaba que todos los materiales podían transmutar, ¿cierto? Así como el fuego podía pasar a... El fuego podía convertir la tierra, o por decir algo, la mezcla de tierra y aire, perdón, la tierra y el agua, que era considerada la madera, podía transmutar esa madera, la podía transmutar en aire y en tierra otra vez, ¿cierto? O sea, hacía un cambio de las diferentes sustancias. Entonces ellos consideraban que era posible convertir diferentes sustancias a una sustancia de mucho más valor, ¿cierto? Entonces eso fue lo que se consideró como poder hacer alquimia en los materiales. Entonces ellos buscaban una sustancia, un material que era inmutable y que tenía la propiedad de convertir las otras sustancias en sustancias más puras, ¿cierto? A eso fue lo que llamaron la piedra filosofal, una sustancia que era inmutable y que tenía esa propiedad de convertir lo otro en oro, ¿cierto? En eso que ellos buscaban y a lo que le encontraban tanto valor. Además de eso, estaban pensando o pensaban que era posible detener de cierta manera los cambios que se producían en los materiales, ¿cierto? En las diferentes sustancias de la naturaleza y que de cierta manera podían detener los cambios que ocurrían a nivel biológico en las sustancias vivas, ¿cierto? Lo que se conoce como la muerte. Entonces ellos buscaban esa fuente de la eterna juventud o el elixir de la vida eterna que eran dos sustancias... La piedra filosofal y la fuente de la eterna juventud eran dos sustancias primordiales que eran intransmutables y que podían detener el cambio en las sustancias de la naturaleza. Bueno, eso pues, como sabemos, no ha tenido buenos resultados, no se ha encontrado evidencia de que eso exista, pero en la actualidad la química se ha convertido en una de las ciencias más importantes de nuestra vida, ¿cierto? Trata de la composición de la materia desde el punto de vista molecular estudia cómo esta materia se transforma a partir de reacciones o de interacción entre los diferentes compuestos. En la actualidad tenemos cerca de 117, 118 elementos en la tabla periódica, cada uno con propiedades completamente diferentes a las de los otros y definidas por unas partículas fundamentales que se conocen como los átomos. Y otra ciencia que, desde el punto de vista clásico, se desarrolló y permitió dar explicación a muchos fenómenos de la naturaleza fue la termodinámica. La termodinámica aparece como una ciencia que estudia el calor y la transformación de la energía, ¿cierto? Entonces, en la antigüedad se pensaba que el calor era una especie de sustancia fluídica que salía de los cuerpos, ¿cierto? Y uno fácilmente podría pensar eso, ¿cierto? Si uno acerca, por ejemplo, la mano a un cuerpo caliente sin necesidad de tocarlo, uno siente ese calor, ¿cierto? Uno siente como que algo estuviera saliendo de ese cuerpo, como si estuviera fluyendo de ese cuerpo. Y ese era el pensamiento que se tenía en esa época. Este pensamiento dio origen pues a grandes avances en la ingeniería permitió el desarrollo de máquinas que funcionaban con la transformación de esa energía calórica en movimiento, ¿cierto? O incluso en corrientes eléctricas, como es el caso de las sustancias termoeléctricas, que a partir de la adherencia de energía en forma de calor son capaces de producir corrientes eléctricas. Grandes exponentes de esta teoría de termodinámica son el profesor Nerns, el cual planteó algunas de las leyes de la termodinámica, entre las que se encuentra pues la ley cero, ¿cierto? Que si los cuerpos se encuentran en equilibrio, si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico y uno de estos cuerpos se encuentra en equilibrio térmico con otro diferente, entonces por transmitividad todos los tres cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, ¿cierto? La ley uno que define la transformación de la energía, la ley dos que define el cambio en el calor con respecto a la temperatura, y la ley tres que nos define la entropía, ¿cierto? De que si hay temperatura en el sistema, esa temperatura va a tender al equilibrio térmico y a medida que ese equilibrio térmico se vaya alcanzando, la entropía del sistema va a ir aumentando, es decir que va a tender a un estado o de mínima energía, pero que se conoce como desorden, ¿cierto? En donde es más fácil mantener la energía, energías de bajo nivel en los sistemas, ¿cierto? Entonces de pronto lo vamos a ahondar un poquito más en clases posteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!